Primero la organización nace en los años 70. En el año 98 con nuestras propias ideas, con nuestros propios recursos, con nuestros propios diseños se constituye el NAPOEI LAI CENTRE. Toda la comunidad está involucrada. Primero desde los abuelitos, los abuelitos no trabajan directamente, pero el conocimiento ancestral de ellos nos pasa a nosotros. Y ellos reciben una bonificación por eso mensual de la comunidad. Todos los jóvenes prestan servicio en estas dos operaciones de la comunidad. Todos los niños reciben alimentación de la operación. No le cuesta un centavo para ningún miembro de la comunidad. Es muy madura la comunidad, la organización. Segundo tema es que está protegido por lo mismo como ya los territorios de mi comunidad. Y el tercero que tiene fuente de trabajo. Y se nota que se mejora la calidad de vida gracias a toda esta comunidad de los años 98 que pensó que el turismo era el camino para sacar a esta comunidad. Nosotros creemos que si hay una buena organización, todos pueden promover un turismo, un proyecto sostenible. Invitarles para que visiten Ecuador. Ecuador es un país pequeño, biodiverso. Y muchas gracias.